Un gatito muy tierno soñaba volar, se puso su traje y salió a explorar. Subió a su cohete con gran emoción, dejando la tierra una nueva misión. En el espacio profundo comenzó a viajar, mirando las estrellas nada igual. Hasta que en un planeta extraño aterrizó, con un cielo verde y un océano rojo vio. En una cueva oscura se adentró, y un unicornio brillante allí encontró. Con asombro y alegría juntos se abrazaron, y una amistad mágica se formaron. El gatito invitó al unicornio a volar, en su cohete hacia la tierra a regresar. Los niños en la tierra los recibieron con amor, felices de verlos tras su gran labor. Sin traje ahora, corrieron sin parar, en campos verdes disfrutando la paz. El gatito y el unicornio amigos de verdad, corriendo bajo el sol, en plena libertad.